En los últimos años, la Policía Nacional Civil de El Salvador incorpora en su plan estratégico institucional un modelo policial basado en la filosofía de policía comunitaria. Este modelo policial busca establecer una relación efectiva entre la comunidad y la policía para la resolución de los problemas que le afectan y de esa forma contribuir con mejorar su calidad de vida y el desarrollo de la comunidad. Estamos en el caserío Monte Oscuro número uno, que pertenece al cantón La Magdalena, del municipio de Chalchuapa, del departamento de Santa Ana. Es una zona rural formada por unas 800 familias, donde estamos hablando de una población de 2.800 personas aproximadamente. Es un sector en su mayoría cañero. Además de eso, también tenemos cultivo de maíz, frijol, así también una pequeña cantidad de gente se dedica a la ganadería. Años atrás, este cantón y las zonas aledañas se vieron perjudicados por problemas de criminalidad debido al accionar de pandillas. No obstante, dicho contexto empieza a cambiar a partir de 2014, cuando se inicia con la implementación de la filosofía de policía comunitaria. Teníamos una situación bastante difícil. Mucha gente emigró por la misma razón que la delincuencia exigía a través de extorsiones. Teníamos situaciones difíciles, como puntos de asalto, violaciones a niñas, a mujeres, diferentes tipos de hechos y gracias a ese trabajo en equipo que se ha hecho con los diferentes sectores y la presencia nuestra en el lugar ha llevado a que este factor específicamente se haya eliminado. A partir del liderazgo policial y una buena relación policía-comunidad, se ha logrado la conformación de un comité intersectorial encargado de atender los problemas que afectan a la comunidad. Con esa coordinación y la participación de la población, se logra atender una de las principales necesidades que tenía esta comunidad, el acceso a la salud. Esta comunidad siempre ha sido reconocida por la falta de liderazgo. La gente quiere proyectos, quiere ayudas, quiere beneficios, pero nunca quiere participar. Nosotros, a través de ver esa necesidad, surge ese deseo de poder guiar a la gente, despertar líderes que dirijan, que guíen a su misma comunidad y que la influencien hacia cosas buenas. Desde el momento que nosotros llegamos, nos dimos cuenta de dos dificultades. Una de ellas, la parte delincuencial, y la otra, la necesidad que había de poder tener en el lugar una clínica estable, permanente, donde pudiera funcionar el equipo de salud. Entonces se veía la necesidad, ¿verdad? Acá en la comunidad de tener una clínica para que los doctores, pues la enfermera, no anduvieran de lugar en lugar, este, alquilando, ¿verdad? Claro, eso no dejaba de tener en comunidad para los usuarios, ¿verdad? Para las señoras que tal vez embarazadas, o tal vez un enfermo, ¿verdad? Este, costaba más para movilizarlo, ¿verdad? La gente en el lugar no ha confiado desde hace muchos años en sus directivas. Y eso es lo que nosotros queríamos fortalecer. Y es ahí donde comenzamos, a que la comunidad viera que su directiva, que ellos habían elegido, iba a trabajar de la mano con nosotros como policía, pero que los coordinadores de ese proyecto íbamos a ser nosotros. Los diferentes sectores, centros escolares, iglesias, dijeron, bueno, los vamos a apoyar. Fue así como se empezó ya los trámites, que el señor agente empezó a mandar solicitudes y fue así como llegó también a los señores del Fogial, que andaban trabajando en la parte de calle que ya hicieron. Entonces, de allí se consiguió la tierra y ya planaron, ¿verdad? Y entonces fue cosa de iniciar. A través de toda esa coordinación que se involucraron sectores y todo eso, hemos llevado al cabo de casi dos años, nos ha llevado esta construcción. Estamos como a un 99% ya de efectivo que se hizo ya todo el trabajo. Vemos esa parte comunitaria que sí funciona y que sí se puede sacar adelante nuestras comunidades si todos nos involucramos. En el proceso de inserción y vinculación comunitaria realizado por el personal policial en esa localidad, se consigue la identificación de irregularidades en la administración financiera de la Directiva de Agua de la Zona, lo que llevó a la conformación de una nueva directiva. Nosotros nos enteramos como alrededor de julio, agosto de 2015, sobre la situación de la directiva específicamente de agua. Normalmente está integrada por 11 personas, pero esta estaba funcionando únicamente con dos que hacían la función de todos los cargos. Entonces ellos no habían rendido cuentas a la comunidad por aprovecharse de todos los recursos financieros. Tenían una mala administración en la cual el proyecto normalmente iba a la quiebra. Viste todo eso en un retiro que tenemos aquí en la Escuela San Nicolás. Yo le pedí a la gente del Berenga que los asistiera. Y empezamos a analizar y analizar con él. Bueno, mire, me dijo, aquí podrían hacer la reunión con las adescos, me dijo, para que podamos ver qué hacemos y empezamos a reunirlos. Se convocó a una asamblea general en ese lugar y se eligió una nueva directiva, que hasta la fecha ahora está dando muy buenos resultados. Como parte de las acciones comunitarias de inserción y vinculación y el tratamiento de factores de riesgo, se han llevado a cabo una serie de iniciativas en coordinación con los centros escolares dirigidas a la prevención de la violencia en la niñez y la adolescencia. Empecé yo a tener contacto con ellos porque los vi trabajando en el sector. Fue así como surgió el acercamiento con los agentes para poder desarrollar algunos eventos acá en la institución con la colaboración de ellos. Nosotros conocemos la gran necesidad que hay de que los jóvenes estén prevenidos. Ya se trabajó de lo que es la parte operativa y ahora también queremos llevar simultáneo esa parte preventiva. Evitar que los jóvenes sean alcanzados por las pandillas, por las drogas, de igual manera. Entonces, esto evita la violencia. Basado en un claro compromiso con la comunidad, el agente policial gestionó algunos recursos para la construcción y habilitación de un aula escolar. Hermano, le digo, fíjense que tenemos esta necesidad. En el aula que estamos construyendo no tenemos el piso y son 40, 41 metros cuadrados. No cree, le digo, pésame, me dijo él, bien, rápido. No, hagamos la solicitud y la presentamos a Fondo Azúcar. Él nos hace saber la necesidad última que había. De hecho, tenían fecha límite como para que el ministerio les estaba poniendo como para ya tener preparada esta aula para que los estudiantes pudieran tener esa habilitación de que funcionara el tercer grado en este lugar. Y esto los padres lo vieron. La iglesia los vio. Y la perspectiva ya de ellos va cambiando. Aquí se están ganando la confianza. Este es un amor hacia los niños. Estos niños que más adelante van a ser los hombres y mujeres de esta comunidad. Tanto el diagnóstico como los planes de prevención que se elaboraron en el subsector han sido validados por la patrulla junto con la comunidad. Además, dos veces al año se realiza una rendición de cuentas sobre el trabajo policial desarrollado en la zona. No hay ningún dato que se quede oculto allí, se le da a conocer. Y de igual manera, se abre un espacio de preguntas y respuestas donde la persona puede expresar si hay algo que le está afectando. En esta rendición de cuentas, nosotros pasamos una hoja de evaluación, de consulta ciudadana, y en esa evaluación salimos muy bien evaluados. Para mí representa la policía comunitaria que son los que van a estar de la mano con nosotros, los de acá, de la zona rural. Hace cinco años atrás, podríamos decir, estábamos, de esa forma, estábamos bien desprotegidos. Y hoy, para mí, representa, pues, una seguridad que los señores agentes, pues, estén acá en la comunidad. Entre los habitantes y la seguridad, siempre había una brecha, una distancia, pero han llevado, han llegado a ese punto de poder tener una buena relación con las personas. Eso es muy, muy importante. Se rumoraba que los iban a alojar del área, entonces se los iban a llevar, y como empezaron por llevarse el patrulla, se hubo organización de diversos sectores, adescos, iglesias y líderes comunitarios, y fuimos a lo que es la delegación de la 25 Santa Ana a solicitar que no fuera el traslado de ellos, porque eran muy importantes en el área. Y lo expresamos en la nota que era un retroceso, si los señores agentes eran movidos del área para otro lugar. Y eso es lo que nos da satisfacción, que la gente cree, ¿verdad?, confía en nosotros, y ahí estamos con ese reto de no defraudarlo. El deseo del hecho de formar la corporación era para que la policía tuviera un acercamiento distinto al de los extintos cuerpos de seguridad. Entonces, la idea era que el policía pudiera tener una sensibilidad, un acercamiento donde pudiera ver, sentir, aquellas necesidades de la población. Si toda la policía trabajara y se enfocara en este sentido, yo creo que nuestro país pudiera cambiar. El trabajo operativo policial y las acciones de inserción y vinculación comunitaria han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en el Cantón La Magdalena. A través de la implementación de la filosofía de policía comunitaria y un claro liderazgo policial, se sentaron las bases para que la comunidad pudiese revitalizar su organización, conocer las necesidades de sus distintos sectores y así gestionar proyectos que le beneficien e impulsen hacia su desarrollo. Gracias por ver el video.